¡Dos profe, dos profe! ¿Qué le pasó, Don Estichon? ¿Qué pasó? La Transbank y la VIP me cagaron la vida ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Es que nuestra distinguida política Karina Lidia dijo que la Transbank y la VIP le habían hecho mucho de baño al ingreso de la familia ¿Y por qué la VIP? Debe ser porque... no sé, porque hace VIP ¿O porque hay que recargarla? Yo creo, pero a mí lo que me hizo mal es la FUNAE Porque con esa hueá me compré muchas cheles también para papas fritas Esa hueá me cago en la vida a mí ¿Cómo estás, muchachos? Bienvenidos a un capítulo más de La Capital de los Simios Oiga, podría haber ido en Comodan Guadón esta noticia Oh, es que de verdad es insólito O sea, la tarjeta VIP que paqueta poca cosa La mayoría del pueblo, 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 luchador, compativo, no usa Claro Porque estos pueblos no la usan Llegan y saltan el torniquete Ya ni siquiera bien permiso No Llegan y pasan nomás Entonces, claro, que la tarjeta VIP te cagó la vida Una recomendación a todos los que nos están escuchando Si pasan por un centro VIP para recargar la tarjeta Esos son centros de tortura, muchachos Así que tengan cuidado Eh, sí Sí Te pueden sacar un ojito también ahí Sí Así que no pasen por ahí A ella le gusta toda esta tontera de adoctrinar a la gente con sus palabras Con todo lo que dicen al igual que muchas otras personas Tú que echaste que el tío Valentín también está en la onda de... La adoctrinar Sí, pues y apoyar a los comunistas y... Ah, claro Pero se sabía que el tío era como Nacho Sí, y aparte comunista Claro El profe dijo que era como Nacho Claro Pero es terrible, o sea, el adoctrinamiento que utilizan estas personas O sea, cómo se te ocurre decir que la tarjeta VIP Compararla con la Transbank Qué ojo, la Transbank no creo que te cause tantos problemas A lo que se refería a lo mejor era cuando la gente solicita un crédito Y los intereses se lo comen Pero cuando la VIP te pide intereses, o sea, de... Que de verdad no entiendo que para... Pero profe, a él, si yo le he dicho mil veces Estos weones de los comunistas Perdone la expresión Eh... Viven en un mundo paralelo Viven en un mundo... Eh... Utópico O sea, aparte de utópico Como en un mundo de fantasía Entonces, para ellos, no sé O sea, son cosas tan irrisorias de repente Que hablan Cosas sin sentido Que ellos mismos se entienden Si, la verdad es que ¿Quién va a entender que la VIP te puede hacer daño? Si se vuelve, si no la cargáis No andáis en micro Y simplemente... Bueno... ¿Con qué vaya a cortar las líneas después? ¿Con el carnet? No... Porque tenía poco filo Claro Era para poner la roca Claro Pero, güey, que de verdad A ver... Eh... Se nota que está bueno Entonces nunca andado en VIP Claro O sea, nunca andado en micro Nunca ocupaba la tarjeta VIP Porque es una tarjeta de prepago No es una tarjeta de pospago No es una guay que tú te endeudís Con la tarjeta VIP Y que tengas que pagar el cómoda cuata Yo entiendo que está haciendo evolución En las tarjetas de crédito O en las de débito Y si tú no te displata en la cuenta En las de débito ¿Qué daño te puedo hacer? ¿Te rompe el pantalón? ¿Que no voy a romper la roca? ¿Que no voy a hacer bien las líneas? Claro O sea, por eso Yo asumo que con las de crédito Que ya te cobre el interés Y toda la cuestión Ya, podríamos entender que Entre comillas Le puede hacer daño Entre comillas, digo Porque así toda la gente Tiene acceso a plata Que antes no debería haber tenido Pero que la tarjeta VIP Cada año, weón ¿Y esta buena Queremos como gobernadora? Ah, pues esto que sale Sí, lo que pasa es que Claro Como las elecciones Son solamente de segunda vuelta Gobernadores La próxima semana No ir a votar ni Dios En esta sí que no vota ni Dios Con suerte votar el 10% El padrón Con suerte Ya están todos adoctrinados Así que lamentablemente Vamos a tener A una gobernadora comunista Bien electa Esperemos que no Pero vamos Vamos de mal en peor Y por lo mismo Para esta semana Para toda nuestra querida Y llamada audiencia Que nos tiene la paciencia De escucharnos Exactamente Les traemos la palabra Adoctrinar ¿Qué diantre significa Adoctrinar? Adoctrinar Adoctrinar, sí Una primera acepción De la RAE Nos va a decir que dice Inculcar a alguien Determinadas ideas O creencias Que es como la acepción Más típica Que nosotros podemos tener O sea Inculcar a alguien Ahora También tiene Tiene que ver con enseñanza Enseñar o inculcar a alguien Las ideas o conocimientos De una determinada doctrina Ah, claro Entonces La doctrina es como una ideología Entonces sería Adoctrinar sería Colocar Meter la idea en la cabeza Solamente de un tipo Traspasar esa ideología Acerca, ¿no? Claro Que es lo que hacen Los comunistas, por ejemplo Dicen Instruir Es lo que se debe decir O hacer Imagínate Es lo que se debe decir incluso Claro Si todos estos comunes Están adoctrinados Tienen una pauta Claro Entonces Enseñar los principios De una doctrina o creencia Adoctrinaba A los jóvenes partidarios Por ejemplo Claro Y ahí es donde está El gran problema Porque esta palabra Adoctrinar Se ha transformado Sobre todo en los colegios En doctrina O en creencia Está clave la idea, profe Claro Sí, porque lamentablemente Muchos profesores Están confundiendo Su labor de enseñar Con la labor de adoctrinar ¿Y qué? Si quieren enseñar No, si hay algunos Que todavía tienen El corazoncito de enseñar Quieren puro estar en la casa Estás hablando nomás Es que Agobio Hay mucho agobio Ah, claro Bueno, en los foros De profesores Están, pero Pero Vuelto un loco Incluso mandaron Una carta al ministerio Oye, ¿qué quieren hacer Acusación constitucional? ¿Los profes quieren hacer La acusación constitucional Al ministro? Sí Porque ¿Los quieren hacer trabajar? Porque los quieren hacer trabajar Claro Supuestamente los profesores Igual Siguen trabajando Planificando Y haciendo todo lo demás Y encima buscando material Para hacer la clase Y por eso están agobiados Son los mínimos Claro Están agobiados ¿Y no quieren la evaluación Este año? Ah, pero ¿Qué año quieren la evaluación? Es que todos los que entraron En carrera docente Tienen que evaluarse Por obligación ¿A dónde? Nunca quieren hacer nada Si es como la CUT Quieren plata fácil Bueno, yo también Estoy metiendo a todos Sacos Y no son todos igual No todos los profes Son así Menos que hay profes Claro Pero hay bastante Que se están quejando Incluso Y fuera a la ministerio de educación A que pararan Por favor Con el agobio Porque están muy agobiados Con el tema de las clases Otros colegas dicen Que apenas hacen bloques De 30 minutos En vez del bloque De la hora 40 Que les correspondía hacer antes Y que en el fondo De qué agobio están hablando Porque las clases Se hacen solamente en la mañana Y en la tarde Como un repaso de tarea Claro Hay colegios que están Con sistema híbrido En el cual el profesor Tiene que hacer la clase Para los que están en la casa Y para los que están presentes Eso sí que lo veo difícil Sí, pues ahí tienen que ser Malabaristas Aparte de profesores Tienen que estar preocupados De los cabros chicos Que están en la sala Y los que están desordenados En la casa Claro Entonces Ahí te creo ya Que puede ser algo más complicado Porque tienes que estar A la hora 40 con los cabros Sí Entonces Por ahí te creo ya Que se hace más difícil Sí, pues Pero como digo El problema está Que esencialmente Muchos profesores Olvidaron enseñar Y se dedicaron a doctrinar A doctrinar Sobre todo Para el lado Para el lado de la izquierda Para el lado del comunismo Porque ellos lo ven Como la revolución Y que tiene que ser así Entonces Pucha No dejan que los cabros Piensen libremente Sí, pues La otra vez No sé si vio un video Que yo Mandé por ahí Que anduvo circulando De unos de ¿Cómo cazar jabalí salvaje? Sí Podríamos dejarlo en redes sociales Para que la gente Igual lo entienda Sí Muy bueno Y ahí más o menos Dice Cómo se puede adoctrinar Digamos O como Es una metáfora Del adoctrinamiento Efectivamente Oiga, pero Quien no está adoctrinado Es el Usted sabe El Rolandín de PTV Que tiene la misma forma De ver televisión Como siempre Más de 8000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos Y más Contenido Veodemas 11.000 películas Y 800 series Servicio Multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Soliciten su Demostración gratis De 3 horas Y si mencionan A Capital de los Simios Tendrán un descuento Al contratar el servicio Para más información O consultas Comuníquese directamente Al Whatsapp De Rolandino El Más 569 78690812 Más 569 78690812 Rolandino Y PTV La nueva forma De ver televisión Ejale Grande Roland Grande Roland Vimos el partido Colocolito El fin de semana Vimos el partido Colocolito Donde Ganó bien Le ganó bien A la Serena Creo yo Si Si Pero entretenido El partido Estuvo bueno Estuvo bueno Si Ahora El mejor partido En todo caso Fue el Hoy de lunes Donde Santiago Monning Le gana Coquimbo Así que Ejale Vamos Chaguito Vamos Chaguito Vamos Chaguito Oiga profe Y ya venimos Con nuestra cría Y ya Acostumbrada a sección Que la letra dice Pero como tan Huevón Exacto Y hablando De adoctrinamiento Claro Tenemos Diferentes cursos Y diplomados Que está entregando La universidad De Chile Con nuestros Queridos Impuestos Haciendo unos cursos Nuevos Claro Unos cursos Bastante interesantes La facultad de filosofía Y humanidades Cursos abiertos Se los estamos recomendando Por si usted No se quiere inscribir Y si usted pregunta Donde están los buses De alejamiento Se los vamos a indicar Si se lo quiere perder Sin falta Aquí tiene el dato Y claro El primer curso Se llama Deconstruyendo a los próceres Deconstruyendo a los próceres Si ¿De qué consistiría Ese curso profe? Pregunta ¿Quiénes eran? ¿Qué significan? ¿Por qué cambiarlos? Ah ¿Por qué cambiarlos? Si pues dice Personajes definidos Por la historia oficial Como próceres Han sido instalados En el espacio público Por medio de dispositivos Simbólicos Tales como monumentos Nombre de calle Plaza Edificaciones Localidades Etcétera La crítica histórica Se ha trasladado Desde la academia Y los textos escolares Al espacio público Y a la calle Donde se han intervenido Afectado E incluso derribado Monumentos De diversos personajes Es el caso De la estatua De Pedro Valdivia Derribada en el sur Del país Y quizás El más difundido Y debatido El retiro de la estatua Del general Manuel Baquedano Desde la plaza homónima Ay 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 O sea Ellos están haciendo Un curso Para entender Este concepto O para decir Que hay que Re-evaluar Digamos A los próceres Existentes Exacto Es lo segundo Hay que re-evaluar De nuevo la historia Hay que re-evaluar De nuevo a los próceres Y si no se merecen En este mundo progresista Estar Digamos Perpetuados en una estatua Hay que sacarlo Claro Mira Te voy a leer la presentación Del curso Propiamente tal Le van a tirar aquí Palabras más o menos Grandilocuentes Como para hacerlo Más justificable Por así decirlo Dice El contexto histórico Por el que está transitando Nuestro país Marcado por la movilización social Tras el estallido Del 18 de octubre del 2019 Y posterior proceso constituyente Agudizado por la pandemia Del COVID-19 Ha provocado un profundo Cuestionamiento Del orden político Económico Social Imperante en Chile Ya Partamos con Analicemos esa frase Ya O sea El estallido delincuencial Más el COVID Ha provocado un profundo Cuestionamiento Ajá Más la constitución incluso Claro Del orden político Económico y social Imperante en Chile ¿Qué tiene que ver La pandemia con esto? Pero bueno Es que lo otro ya Es muy extraño Este cuestionamiento También ha afectado A nuestra historia nacional Y a sus diversas visiones E interpretaciones En particular A aquellas que conforman El canon histórico Que sostiene Una historia oficial La revisión crítica Se ha expresado públicamente Sobre una serie De importantes personajes De nuestra historia O sea Lo que nos está diciendo Es que La historia tradicional Por así decirlo No es Ni revisionista Ni crítica O sea Se está pasando Por la raja Toda la historia De la antigua Claro O sea Porque ellos Son los iluminados Que vienen ahora Desde el Olimpo Desde una nueva perspectiva A entender la historia Como debiera ser Exactamente A revisarla Y a ellos elegir A quienes se merecen Estar digamos En la memoria colectiva O en las estatuas O retratados Claro Estos personajes Definidos por la historia oficial Como próceres Han sido instalados En el espacio público Por medio de dispositivos Simbólicos Tales como monumentos Nombre de calles Plaza Edificaciones Localidades Etcétera En consecuencia La crítica histórica Se ha trasladado Desde la academia Y los textos escolares Al espacio público Y a la calle O sea La crítica histórica Se ha trasladado Desde la academia Al espacio público O sea O sea Es una prioridad Es una prioridad País No peor Peor que eso Dicen que Lo que se estudiaba Solamente en círculos cerrados Con la academia Ahora impregna Toda la gente A todo el vulgo Casi como en una cuestión Vívida Y que todo el pueblo Lo está sintiendo Y reinterpretando La historia Como corresponde Ah claro Entonces dice Proponemos Develar históricamente A estos próceres Y conocer el valor Y significado Que se le ha atribuido A lo largo de nuestra historia De este modo Entregaremos Sólidos conocimientos Herramientas Y espacios de discusión Que nos permitan Participar de manera Crítica e informada De estos importantes debates Adoptinar O sea Toda la pega Que se hizo antes No sirve nada Y viene con objetivo Y todo Objetivo general Develar el rol Desempeñado Por los principales Próceres de nuestra historia Y su resignificación A lo largo de nuestra historia O sea Ya te está dando Que Que el resultado Va a ser distinto Porque te dice Develar El rol desempeñado Por los principales Próceres Listo O sea Que mierda hicieron Claro Pero después dice Su resignificación O sea Ellos le van a volver A dar un significado Nuevo Y el drama de eso Es que Al hacer eso Específicamente Tú estás sacando A la persona De su contexto Porque la gente Hace las cosas Dentro de un contexto Y eso es lo primero Que uno aprende En historia Cuando tú Estoy en historia Te dicen Las personas No están ahí Porque sí Están dentro De un contexto Histórico Dentro de una sociedad Dentro de una cultura Específica Y en torno a eso Es que uno Tiene que evaluarlos Pero estos guantes No entienden eso Pues profe Es que están mirando Por ejemplo A Pedro de Valdivia O a un Inés de Suárez O a un Cristóbal Colón A quien sea Con los ojos Del día de hoy Y eso no se puede hacer A ver Ellos dicen que Esto es Básicamente Una prioridad Del pueblo Y lo van a entender Así De reconstruir A nuestros próceres Y todas las Pregúntenle A un guión Cualquiera No sé ¿Quién es Pedro Valdivia? Le va a decir Que una calle Vaya para Providencia No le vas a decir nada más Claro Porque más encima Están quitando La historia De los colegios Y lo más cómico Es que llegan Estos seres iluminados Porque son seres iluminados A decirnos Lo que nosotros Temos que pensar Y quieren reescribir La historia y su pinta Requisitos y destinatarios ¿Para quién va este curso? Este curso no exige Requisitos específicos Para ingresar Y participar en él Edu Abierta Ofrece el curso Para poner a disposición De la comunidad Contenidos y herramientas Para comprender El papel desempeñado Por importantes figuras históricas Y su posterior uso simbólico En la construcción De la identidad nacional Envicta del carácter histórico Del curso Es particularmente útil Para los docentes de historia Así como para quienes Se desempeñan En las disciplinas De la humanidad Y en la formación ciudadana Y los derechos humanos Este curso permite Responder a la inquietud Y cuestionamiento histórico Actuales de sus estudiantes O sea, más encima Nos están diciendo Que los profes de historia No tenemos puta idea de historia Y que tenemos que reeducarnos Oye, ¿quién va a dar Estos cursos? ¿Varadit? Mira, a ver Mira, déjame Antes de colocarlo ¿Quiénes van a dictar los cursos? ¿Cuáles son los módulos? Son cuatro módulos ¿Ya? Primero Pedro de Valdívar El Austaro Los próceres Y la conquista de Chile ¿Ah? El módulo 2 Bernardo Higgins Carrera y Rodríguez Los próceres De la independencia Y la construcción simbólica De la patria Perdón Después Módulo 3 Inés de Sárez Gabriela Mistral Las mujeres próceres Y su rol histórico La invisibilización histórica De la mujer Y su lucha por los derechos ciudadanos Módulo 4 Manuel Baquedano Y Arturo Prat Los próceres Y la construcción Del Estado-Nación chileno Y la guerra al Pacífico La expansión territorial De Chile Y sus consecuencias actuales Y después Módulo de cierre Esto es gratuito Pero si usted quiere Tener un certificado Puede pagar entre 5 y 50 lucitas De nuevo Claro Y ojo Que esto es oficial De la U de Chile Y por acá Estaban los profesores Que de verdad es O sea Nosotros le damos plata Con nuestros impuestos Para que hagan estos cursos Y más encima De ellos cobran Por adoctrinarte Claro Es que De verdad Es que de verdad Es Bueno Yo estoy Pero De verdad Anonadado Literalmente Porque ojo No es solamente Este curso Se lo esperó Profe Alguna vez Cuando usted Estaba estudiando historia O no ¿Cómo? Se lo esperó ¿Esto alguna vez Cuando usted Estaba estudiando historia En la universidad? No Porque nosotros pensábamos Bueno Por lo menos Cuando nosotros estudiamos Hacíamos que Que fuera Que fuera científico Entonces Eso es lo que Mire Imagínate que hay otro curso Dice La monumentalidad Del poder Construcción Y destrucción Del símbolo Esto es que tiene que ver Con la estatua Que se sentirá Y está En alianza Con la universidad Rovira De Cataluña España Y aquí Te digo al tiro Quienes son los Eh Los Los docentes No los puedo llamar profesores Estos buenos Es que en verdad Es Estoy Mira No es como aberrante La verdad que No No me explico tan bien Como el decano No se Supongo que el decano Es el que manda Si El decano El que autoriza Todos estos cursos Y programas ¿Qué autoriza todos estos cursos? ¿Cómo mierda Autoriza todo esto? Tiene alguna Porque la universidad de Chile Es estatal Si estatal ¿Y a quién le piden permiso? Al decano Supongo Al decano y al rector Ya El decano y al rector Ya pero Pero el decano y al rector Se supone que son Buenas viejos Se supone Pero ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es la finalidad De tener un curso como este? O sea Yo creo que esa sería Como la La gran pregunta O sea Es justificar Justificar todo el vandalismo Que se hace Apartamos de ahí Claro Porque Ir a romper una estatua De Pedro Valdivia Porque es el colonizador En no entender Qué mierda pasó De verdad No entender Ah que él fue malo Por eso Porque como Mató a Indiecito Sacar las tatuas Las tatuas Las tatuas Del general Baquedano De plaza Baquedano Es no entender Una mierda De lo que pasó en la historia Lo que pasa es que Como decía usted Están dando una mirada Progresista De siglo XXII Es que hay que colocar El perro Matapaco ahí Claro Y a la tía Pikachu También en el escudo nacional Vieja mierda Andaba bailando otra vez El día viernes En las protestas Sí Pero si para eso Las cogieron Son payasos En el fondo Ahí tienen los constituyentes Pero es que de verdad O sea Con todo esto Es como para justificar El Toda la barbarie Que hay Deconstruyendo Los próceres O sea Es el Como quien dice Muchas veces Los próceres Y todo esto Es el alma de una nación Es lo que tú te puedes basar Para construir una historia Y si tú Deconstruyes eso En el fondo Estás justificando Todo lo Lo que venga Mira Tiene un recurso Que se llama Formación política Orientaciones y herramientas Para la organización Social comunitaria O sea Cómo organizarte Entre comillas Desde el comunismo Claro Relaciones internacionales Un enfoque feminista Un enfoque feminista Sí ¿Cómo debería ser La relación internacional Ah Tienen que ser Con enfoque feminista Claro Bueno Así está la ancha Comisionada Es que Insisto Es todos estos cursos Y hay más cursos Entonces Y es parte Yo pensé que era De una cuestión Así como ya Una cuestión piola Pero no En la facultad De filosofía Y humanidades De la Chile Que se supone Tiene que tener Un prestigio Y una seriedad Acorde a la universidad Bueno Yo de verdad Estoy pensando En puro meterme En los cursos Echar putea Como son gratuitos Incribirme en los cursos A puro Echar putea De verdad Uno podría Incribirse Para ver De qué se trata Y ver Qué tan Adoctrinador Puede ser Este tipo de cursos O sea De verdad Con la pura premisa Que te está entregando El curso Te está entregando El adoctrinamiento ¿Y qué Proseres Quieren Supuestamente Dejar Estos que van a tener Al día Pikachu Al Rosita Montúa A la Pamela Giles Porque permitió El tercer retiro A todos aquellos Que se acerquen Más a sus ideales Como por ejemplo No sé En vez de tener Una estatua De Alessandri Se podría tener Una estatua De Clotario Est En vez de tener Una estatua De Frey Padre Hay que tener La estatua de Allende En vez de tener No sé Una estatua De Baquerano Se podría tener Una estatua Al soldado Peruano Boliviano Desconocido Que murió Defendiendo la guerra Al pacífico Entonces Pero para no entender Las figuras O sea Por ejemplo Lo que hizo General Baquerano No solo En la guerra Al pacífico Sino que hace Lo que hace Después En la guerra En la guerra civil Que tiene Chile Claro Porque Desconocen O sea Dicen No es que Baquerano Fue a matar Indio En la En la Araucanía Entonces Por eso Hay que Funarlo Le han dicho De toda Baquerano Pero Pero es que Tampoco entienden El contexto El contexto Es que Mierda Pasaba en ese Momento En el país Para que la gente Haga O no haga El tipo de cosas A la gente Que hay que Cuestionarla Dentro de su contexto Lo que yo siempre hablo Por ejemplo De la santa inquisición Que ahora Voy a hacer breve Todo el mundo Ah Criticando la santa inquisición Que eran unos malditos Que quemaban brujas Si Eran unos malditos Que quemaban brujas Pero porque quemaban brujas Esa es la gran pregunta Porque eran malos O porque Había que quemar brujas O sea Hay que extender el contexto Yo creo que La pega a los profesores de historia No es decir Si las personas Las figuras Son buenas o malas O de construirlas Por así decirlo Es entregar Cuál es el contexto En el cual vivieron las personas Explicar cuál es el contexto Cómo era la cultura Cómo era la sociedad En ese momento Para insertar Estos personajes dentro Y que la gente pueda entender Por qué los personajes Actúan como actúan Yo no creo que Exista gente Que sea mala Mala de adentro Así que Puede decir No yo quiero No sé Matar a 10 millones de personas Porque me gusta Porque soy malo Y quiero pasar a la historia Como el que más mató a personas No Yo no creo que No existe ningún Escoopo de decir Yo creo que Hitler sí Que ni siquiera Ni siquiera Stalin Bueno yo creo que No pues ni siquiera Hitler Hitler tenía un ideal Digamos De nación Y de mundo Y Stalin también Entonces Pol Pot Y todos los demás Los más grandes asesinos Y tiranos de la historia Son comunistas Mira que acá Exactamente A ellos sé que no los Desconstruyen A ellos no hay que Desconstruirlo Porque ellos Lo hicieron por el pueblo Y porque tenían razones Pero a todo el resto Hay que descontruirlo Entonces Para eso fue un rato De verdad Para eso lo se va Como tan weones Literalmente Exactamente Literalmente Pero como tan weones Y me sorprende Que la Universidad de Chile Se prende para esta tontera Bueno es que Profe ya estamos Como le digo En un mundo Y un país Ya mayoritariamente Progresista En donde Hay que ser Políticamente correcto Y Yo creo que van a terminar Cambiando todo En referente a la historia En referente a todo Lo que conocemos Nosotros Los que somos Un poco más adultos Para Tener Digamos Conocimiento Diferente Ante la nueva Generaciones Si pues que Ahí yo creo que Está el punto Porque Y ese es un problema Ese es un problema Porque las nuevas generaciones Se van a crear Con este Con esta nueva forma Por así decirlo De ver el mundo Que yo estoy Digo que es incorrecto O sea porque Ni siquiera se apega A un modelo científico Porque por último Si fuera ley pareja Para todos Te creo ya Una nueva forma No pero es Netamente adoctrinar Porque es conveniente Claro Si mi personaje Hizo barbaridades No 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 hay que Deconstruirlo Porque ahora si Que hay que entenderlo En su contexto Pero cuando Otro personaje Se mandó un cagazo Porque todos son humanos No hay que Lincharlo Y cortarle la cabeza Y sacar la estatua Y borrarlo En el pasado De la historia Claro Entonces Uf 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 Oiga profe Se nos ha ido Harto tiempito Hablando de este Como tan weón De esta semana Si pues se nos ha ido Bastante tiempito Entonces podríamos Podríamos cambiar de tema Y hablar de algo Ni siquiera algo mejor Bueno No Algo más conocido Si porque esta película Ya la dieron Uy esta película Es un remake Exactamente La vuelta al mundo La vuelta al mundo Muchachos Si porque desde Colombia Si si Colombia Si si Caribe Se nos viene Nos llega La siguiente información Concejales Denuncian que Estación de buses De Bogotá Se usó para Torturar manifestantes Espera La estación De buses Va a quedar ¿No? Si Creo que La Beatriz Sánchez Denunció Lo hecho El director Del INDH El INDH Si El pelado Claro El pelado Muy consejado Dice Concejales de Bogotá Recibieron Varias denuncias De tortura Y abusos sexuales Que habrían sido Realizadas por la policía En la estación De autobuses Del portal Las Américas Un barrio De la capital Donde las protestas Han tenido Mucho seguimiento Los hechos Se produjeron En la noche De 3 y 4 de mayo En la estación Del sistema Multimodal Del transporte Masivo Transmilenio ¿Por qué me suena Conocido todo esto Profe? Es un remake No sé si mal hecho O bien hecho Pero es un remake Si Ah y la guapa Es espontánea También También Dice Lo más probable Es que los policías El ESMAR Que los estaba Llevando dentro Les produjesen Graves maltratos físicos Y torturas Dijo el EFE El concejal De los Verdes Diego Cancino Tras la visita De los concejales A la zona Y de que enviaran Un derecho De petición A Transmilenio La empresa Reconoció Que la policía Detuvo De forma arbitraria A 10 personas Ah pero Llevaron hueones ahí Y detuvieron A persona Dice El concejal aseguró Que recibió un audio Que enviaba un joven A su novia En él Le cuenta Que lo peor No era la paliza Que le proponían a él Sino los gritos De las muchachas Que supuestamente Estaban siendo abusadas Sexualmente al lado Organizaciones sociales Han denunciado El abuso El uso De abusos sexuales Por parte de la policía Hacía manifestantes Como forma de tortura La verdad profe Bueno Esta película Ya se vio aquí en Chile Y se comprobó Que la verdad Era mentira Pero los colombianos De repente Son un poquito más ¿Cómo decirlo? Un poquito más Agresivos Agresivos En ese sentido ¿O no? ¿Qué opinas de usted? No sé si Yo no No les compro Porque ya lo vivimos en Chile Mira Todo lo que está pasando En Colombia Se ha repetido Pero calcado Calcado O sea al revés Todo lo que pasó en Chile Se está repitiendo Pero calcado Calcado En Colombia Falta que digan No fueron los tres puntos del IVA Son los 30 años Exactamente Pero es lo mismo Tienen mascotas Están botando estatua Falta que después Aparezca la Universidad de Colombia Nomás Hacer estos cursos de mierda Lo más probable Si ya la está haciendo La Universidad de Chile Oiga pero No solo de torturas Vive el hombre También de ojitos cerrados Están viviendo en Colombia Le están haciendo mucho guiño A Chile El policía Lo hizo con toda la intención Denuncia víctima De agresión policial En Colombia Son 65 lesiones oculares En un mes de protesta Dice ONG Ya está ahí nomás Esta noticia La dice CNN Pero CNN Es como su televisión Andrés David Lago Y trabaja la araña Un artista callejero De 26 años Perdió uno de sus ojos Por disparo de un agente De la ESMAD El primer día De la manifestación En Colombia Él es una de las Al menos 65 personas Que en poco más De un mes De manifestación En Colombia Han sufrido lesiones oculares Todas estas lesiones Tienen un denominador común Son producidas Por personal De la fuerza pública Según un reporte De la ONG Temblores ¿Cómo va a creer La ONG Temblores No te podías llamar temblores Dice Lagos se dirigía a su casa Luego de las protestas Un agente de ESMAD Sale de ese grupo De policía Y me empieza a apuntar Pero en menos de un segundo Que intento quitarme El policía me dispara Y lo próximo que siento Es el impacto De un objeto pequeño En el ojo Y lo que hago Es tratar de alejarme De ese grupo de policía Y buscar ayuda Le dijo Lagos a CNN El ojo se abrió en Dios Dijo él Los médicos le reconstruyeron el ojo Pero le dijeron Que quedó sin retina Y que la córnea Estaba muy golpeada O sea literalmente La córnea le quedó Para la córnea Ya no ve Por su ojo izquierdo No Y por el ojo pollo Verá El policía lo hizo Con toda la intención Del caso Dice Es absurdo ¿No? Que la respuesta De un policía Ante una manifestación Sea dejarle la vida Así a una persona Porque sí A Regalago Oiga Y el denominador común Porque Esto es exactamente Algo que pasó en Chile Los policías Estarán entrenados Vamos para tirar al ojo Y retinamente Claro Es como una constante Que acá en toda Latinoamérica Los policías Quieran así Como darse Dejar tuerto Y darse de baja Automáticamente yo mismo Y que Y que se han procesado Sí porque le encanta Hacer eso Sí Es que se piensa En todo caso Mira Las lesiones Pueden provenir Pueden provenir De balines de carabineros Sí O de las mate En este caso En Colombia Pero también Hay muchos casos Que provienen De las mismas bolitas Que tiran los manifestantes Que yo lo he visto Con ondas Tiran esas bolitas de acero Son como unos pequeños Rodamientos Y eso también Provoca lesiones oculares Pero por eso sí Dentro de La insurrección que hubo acá Bueno En los primeros meses Y todo Cuando empezó a quedar La cagada Había imágenes De los mismos Tipo estos Tirando balines O tirando de estas bolitas O tirando de estas Bolitas de vidrio También Con ondas Y se les tiraban A los mismos de ellos Al que le cayera No más Si le cuestiones Al que le cayera Y de repente A lo mejor tenía la intención De tirársela los pacos Pero los va a rebotar Claro Y no digamos Que con una Una tirada de onda Estas cosas van despacito No van despacito No pa nada Entonces La verdad Este cuento Esta película Ya la vimos En Colombia En Colombia Se va a pasar exactamente Lo mismo que en Chile Ahora Hay un acercamiento Entre la policía Y los manifestantes O sea Entre el gobierno Y los manifestantes Se van a reunir Los partidos políticos Lo más probable Es que firmen Un acuerdo por la paz Y llamen a elecciones Para cambiar la constitución Oh Que casualidad Oh Que espontáneo Foro de Sao Paulo Vamos como avión Vamos como avión Claro Y le siguen Haciendo caso Al vivo Como en Perú Vos hijos padres Si Oiga Perú Carajo Si Va a ser rojo Van a hablar ruso Voto a voto Voto a voto Con el 95% De las mesas escrutadas Hay una leve Pero leve Leve Ventaja Para el Para el candidato comunista El epidemia peruano Lleva 8.532.000 votos Contra 8.445.000 De la Keiko O sea Lleva una ventaja De casi 90.000 votos Están en la que más Y Bueno La Keiko Ya ganó por más de 300.000 ¿Cuándo se cerraría el conteo Más o menos profe? Porque estamos Yo creo que Hoy día la noche Debería estar cerrado Falta mucho voto extranjero Que llegue Pero esta elección No se va a definir esta semana Se lo aseguro Porque es tan Escaso el margen Porque está ganando el comunista Y de que Hay mucho voto impugnado Muchos errores de material En las mesas De hecho por ejemplo Hay 452 actas Con voto impugnado 382 con errores de material 52 con elegibilidad 79 incompleta Una solicitud de nulidad 123 actas sin firmar Y 192 con más de un tipo De observación Entonces tenemos Alrededor de 1000 actas Donde ahí se puede definir El destino de Perú Oye que son desgraciados Perdón en la comunidad peruana Pero no estoy diciendo En un contexto más coloquial Que son desgraciados Los peruanos para votar Los que vienen Arrancando de Perú O se vienen de Chile Buscando mejores oportunidades Buscando una mejor vía Pero los peruanos van a votar Al consulado Y votan por el comunista Como diciéndole A sus coterráneos Cáguense mierda Yo estoy aquí en Chile Estoy tranquilo Pero ustedes coman Cáguense mierda Si pero aquí Si seguimos así Vamos a terminar peor Igual que ellos Van a tener que arrancar Y ya no les va a quedar Pajo En Chile votaron 859 personas Por el comunista Y 455 por Keiko 1314 personas Bueno aquí entre los dos También profe Tienen a la Keiko Como dije Fujimori Entonces Claro Yo no sé si Fujimori Fue buen presidente Y buen dictador a la vez O fue mal presidente Y un muy buen dictador Fue un buen presidente Y un mal dictador Fue a la vez Ah parré Si Porque ya cuando asume Cuando hace el autogolpe Y asume todos los poderes El loco ahí comienza A hacer muchas cosas Ilegales El tema de las ventas de armas El tema de secuestro Y torturas Que hubo en Perú La economía Y se le empezó Era la mierda Pero mientras fue presidente Mantenía todo Como en regla Como en norma Claro Bueno también Que confianza puede tener El pueblo peruano Entre un comunista Y una descendiente Fujimori Que en el fondo Lamentablemente Fueron dos candidatos De mierda Los que llegaron A la segunda vuelta El comunista Que saca el 18% De los votos Y la Keiko Que saca el 13% Más me crece Entonces Fue votación ínfima Pero cuál es el problema Que se atomizaron En tantos candidatos Que uno sacó 11 Loro sacó 10 Loro sacó 8 Loro sacó 7 Que después tuvieron Que formar coaliciones Para tratar de llegar A la mayoría Y lamentablemente No sé Cualquiera de los dos Que gobierne No le va a hacer bien Al Perú O sea Es como si Hathaway Y Bori Acá Hubiesen ido De manera independiente Y los dos hubiesen Llegado a segunda vuelta ¿Por cuánto estamos? Como Bori y Narváez Una wea así Claro No Mal 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 Si Pobres peruanos Lo lamento por ellos Y Bueno Quieren nosotros Capaz que después En un tiempo más Temos igual lo peor que ellos Bueno Lo que tiene en todo caso La historia política de Perú Es que sus presidentes Duran repoco Si al congreso O a los políticos De turno No les gusta Lo sacan Si Así le pasó al último presidente El último presidente Sí Algo así Por lo menos los peruanos Tienen más cojones en eso Entonces Esperemos que puedan La idea es tratar de mantener Una estabilidad institucional Pero de todas formas Con los comunistas en el mando Nunca se puede hablar de estabilidad Que ellos siempre van a querer Tomarse el poder Y van a decir No, si Nosotros prometemos Que vamos a respetar la constitución Es lo último que hacen El chiste se cuenta solo Pregúntenle al chicho ¿Qué pasó con la constitución? Sí Y por qué no cuando lo declaran inconstitucional Que da pie el golpe de estado Te construyes eso Te construyes eso Comunistas culos El chicho debería haber estado En noche de libros De plan Z Con la constitución ¿Es cierto? Sí Sí A mí que debería haber tenido Su sección Claro Oiga profe Vamos a una pausita Para después volver Con las noticias de Chile Vamos a una pausita entonces Así que Ya regresamos Con más de Capital de los CIN La capital De los CIN Quédate en casa con Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión Más de 4.000 canales en vivo De Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales premium De cine Deportes Adultos Y más Contenido VOD Más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple TV Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Solicita tu demostración Gratis de 3 horas Y si mencionas al programa Capital de los CIN Tendrás un descuento Al contratarlo Para más información O consultas Visita la página oficial de Facebook www.facebook.com Rolandino y PTV O comunícate directo por WhatsApp Al Más 569 78 69 08 12 Más 569 78 69 08 12 Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión Estamos de vuelta Una vez más Con su programa favorito Denominado La capital de los CIN Jajajajajajaja Ayo Ayuwoki Ayuwoki Oiga profe Y cuéntale a nuestros queridos Teleescuchas y Radio Evidente Jajajajajaja Jajajajaja ¿Dónde nos pueden encontrar Como toda la semana? Uy ¿Dónde nos pueden encontrar? A partir del día lunes En Spotify Nos pueden encontrar Capital de los Cineos con K También Ese mismo día lunes A las 10 de la noche Por .fm .cl El día martes Aparecemos en Youtube Porque en Youtube Está todo en mano Así que Hay que Ahí está Mira Estamos llegando Llegando ya A la meta de los primeros 200 suscriptores Así que Pongámosle bueno Que en esta semana Subió bastante el tema De los suscriptores Así que Contamos con su suscripción muchachos Contamos con su apoyo Entonces ahí Capital de los Cineos con K También Estamos en Facebook Ahí Capital de los Cineos En Twitter Y en Instagram Así que Ahí nos pueden encontrar Nada más que decir Excelente Ah y si nos quieren contratar Para bingo Funciones Reuniones comunistas Y cosas así Capital de los Cineos Arroba de Gmail .com Manifestaciones En los días viernes Y todo eso Claro Para ir a bailar Al lado de la tía Pikachu Claro La tía Pikachu Pues profe Estamos cagados De pa' ahí Bueno Ay señor Bueno Pero lo que alegra A la gente Siempre es nuestro jingle Pues profe Éjale Así que Vamos con el Chile al día Chile al día Con el Fade 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 Éjale Éjale Así que Ahí estamos con nuestro Nuevo Y poderoso jingle Bueno No es tan nuevo Pero Sí pues Lleva toda la temporada ya Claro Cada día es mejor Sí que ¿Qué es lo que tenemos Para esta semana? Oiga Creo que alguien Anda con diarrea ¿A alguien le dio cagaera? Sí Sí Porque pensó Que iba a tener platita Pero ahora no va a tener platita Ojalá que no la tenga No Porque todo lo que estaba haciendo Durante todo este tiempo Era para tener platita Y ahora no va a tener platita Pero Luis Messina Dígalo Dígalo Criticó Propuesta para retiro Del 100% de AFP Es solo populismo Oh Ahora queremos Más AFP Ahora queremos más AFP Ahora Messina aseguró Que la propuesta Del diputado Alessandri Es irresponsable Juega con las necesidades De quienes lo están pasando Muy mal Y genera falsas expectativas Recalcó Veamos ¿Quién es Luis Messina? Es profesor Y uno de los principales Impulsores del movimiento No más AFP Y ahora se se cuenta solo Que ahora si quiere Y tiene platas de AFP Claro Ahora si pues Claro Que lo que pasa Que estos desgraciados Lo único que quieren es Echarle mano a esa platita Que tiene la AFP Para poder pagarse Los sueldos entre ellos Para los amigos Y todas esas cuestiones Que hacen los comunistas Y los socialistas Y la gente que le gusta Vivir del dinero ajeno Ajá Entonces Si llega a prosperar Este retiro total De los fondos Ellos se van a quedar Sin esa platita Para poder pasársela entre ellos Pero ¿De qué manera quieren crear Un sistema solidario Y ultra bacán Y extraterrestre Como para que todos Tengamos pensiones Pensiones dignas Siempre la misma palabra Profe Dicinidad La dicinidad A ver ¿Qué es lo único Que saben hacer los surdos? Robar Aparte de robar Saquear Es lo mismo Subir Impuestos Subir impuestos Entonces Ellos todos lo solucionan A través de impuestos Porque según ellos Mientras más impuestos Cobramos Más recaudo el fisco Lo que les falta decir Es que mientras más impuestos Cobramos Las empresas más se van Y por lo tanto Recaudamos menos El empirismo nos dice eso Ahora Hay unos más osados Como Jadwee Que dicen ¿Y para qué les vamos a cobrar Más impuestos Si podemos quedarnos Con la empresa completa? Exacto Ajá Entonces expropiación No O como dijo una señora Constituyente Oye que lo encontré lindo Ese eufemismo No Nosotros nos vamos a expropiar Vamos a recuperar Lo que es del pueblo Bueno es lo mismo Que expropiar No Porque ellos han saqueado Mucho a Chile Entonces Nosotros lo que vamos a hacer Es recuperar Lo que es del pueblo Para el pueblo Y no les vamos a pagar Ni un peso Porque ya han robado Más de 30 años No solo 30 pesos Solo 30 años Pero como la gente Tan ignorante Profe Eso es lo que no me explico Podrían haberse Por último Dado la paja De ver Por quién estaban Votando para constituyentes Si escribir una constitución No es como escribir Una historieta No es como escribir Un diario vida Adoctrinamiento Literalmente Adoctrinamiento Los cabros vienen Adoctrinados Desde el colegio Entonces no le enseñan A pensar Porque no les conviene Que piensen Porque si pensaran No tendríamos Esta alza En la izquierda Si Eso Tiene razón No le enseñan a pensar No es que la derecha Lo haga tanto mejor Tampoco No Para nada No si Pero tampoco Tendríamos Esta alza Que tiene Porque es Esta clásica izquierda Populista Irresponsable Ahora ¿Por qué Luis Messina Se está enojando Tanto en este momento? Porque El diputado de la UDI Jorge Alessandri Mira De la UDI Afirmó que De presentarse Un cuarto proyecto Para el retiro del 10% Él va a presentar La iniciativa Para sacar todo Y ahí es donde Luis Messina dice La propuesta Del diputado Alessandri En el retiro del 100% Es irresponsable Juega con las necesidades De quienes lo están pasando Muy mal Y genera falsas expectativas ¿Qué propone Después de acabar Con todos los fondos? No tiene ninguna propuesta Solo populismo Y le pone No más AFP Es que en verdad Llega a ser insólito Porque Es que de verdad Insólito es la cuestión Es súper insólito ¿Cuál es la famosa propuesta Que tienen ellos? La izquierda dice El empresario Es el que debe pagar más Por la pensión De los trabajadores Porque en un sistema En un sistema solidario Como el que proponen ellos En el que Sea un sistema De reparto El trabajador Tiene que cotizar Al menos un 30% Para que sea rentable El sistema Cáchate un 30% 30% Y nadie va a estar dispuesto A que le saquen El 30% del sueldo O sea Ya están picados todos Porque le están sacando El 20% Que te saquen El 10% más del sueldo No lo va a aguantar nadie Entonces ¿Qué es lo que dicen? Que lo tiene que pagar El trabajador Por lo tanto Para el trabajador O sea Para el empleador Ese empleador Ese trabajador Le va a salir 10% más caro Por lo tanto Los salarios van a bajar Exacto Y si a todo eso Le sumamos que hay que pagar Más impuestos El empresario Definitivamente se va a ir Ah Pero que entonces Tomemos todo público Y nacionalicemos todo Y que entonces Es el Estado Que se haga cargo Puta Peor Porque lamentablemente Cuando el Estado Se hace cargo En forma empresarial Es pura pérdida No existe gestión empresarial De Estado eficiente Ninguna Ninguna No hay Estado eficiente Ninguno Y algunos podrán saltar Con que no Y como los chinos No Los chinos tienen una administración privada O sea Las empresas son deprivadas Son de manos privadas China ¿Qué es lo que hace? Mantiene todavía el control estatal En salud, educación Y el adoctrinamiento Y el adoctrinamiento Obviamente Porque eso es Y el Porque ni siquiera Los chinos viven bien O sea Pa' que estamos con cosas Viven en un sistema híbrido Claro Donde la empresa Y sus amigos Porque en el paquete Estamos contentos También tienen que ser Del partido comunista chino Para ser los grandes dueños De la empresa Es una contradicción Pero por donde se los miren Sí Entonces están todos los zurdos Ahora tiritando la pera Porque más encima La Pamela Giles Va y dijo Ya Me están dando jugo a mí No me quieren en el fraude amplio Ella presentó el proyecto Del retiro del 100% De los fondos Ah pero fue con trampitas Eso sí Ajá sí Hasta un monto Claro Hasta un monto específico Pero si el 100% Tiene que ser todo Pero usted cree Profe Que prospere eso La verdad que Por mi parte Y en mi opinión Yo pienso que El proyecto Debería ser presentado No para Retirar Digamos Los fondos ahora Pero sí En una posible Expropiación O nacionalización De los fondos De hecho yo creo Que está presentado Un proyecto Por la misma Proboste La Probateste El Navarro también Estaba en conjunto Con ella Y otros diputados Sí pues Pero si están verdes Por tocar esa plata Porque mucha la plata Que está ahí De la minera Fondo de pensiones Y claro Ellos Desde hace tiempo Que están tratando De destruir El sistema de pensiones Insisto Todavía no se retira La primera generación De la AFP Y con todos los cambios Que le hicieron Al sistema de la AFP La arruinaron Claro Partiendo desde el agua Así que fue el que hizo Los mayores cagazos Bueno Frey también Muchos cagazos Pero ojo Que esto también incluye Piñera Piñera Hicieron cambios Todos hicieron Cagazos grandes Para hacer peor El sistema de AFP Que era un buen sistema Cuando recién se creó Era un buen sistema Porque entregaba Una buena rentabilidad UF más 4% Te garantizaba Que tú Trabajando obviamente 30 años Que ahí está Hasta el otro punto Lo bueno No trabaja en eso Entonces Trabajan dos años Y quieren una pensión De un millón Claro Eso no se puede Literalmente no se puede Y aunque tú lo hagáis solidario También Tenís que trabajar 20 o 30 años Para poder Adquirir el beneficio De que después A ti te paguen Mensualmente La pensión solidaria Y toda la gente Que no lo hace Los microempresarios La gente que vende Super 8 Los feriantes Que no han cotizado ¿Por qué no cotizan? No Y que después Se van a morir de hambre Claro Entonces Hay que pensar En la fórmula Para que todas Estas personas Coticen igual Que todos Tienen que cotizar El otro día Escuchaba a una Contratista Y decía por ejemplo Que había muchos maestros Bueno la mayoría de ellos Que ganaban Muchas muchas lucas De hecho ganaban Un sueldo así Pero gigantesco En comparación Al sueldo que gana Cualquier Digamos Trabajador promedio Y todos Coincidían En que no Querían Ninguno Un contrato de trabajo Porque eso Le implicaba Pagar cotizaciones Y le implicaba No seguir recibiendo Beneficios del estado Claro Entonces tenemos también Un universo grande De personas Que si ganan plata Pero los grandes No cotizan Por irresponsabilidad O por seguir Viviendo O teniendo Un poco de la teta El estado Mira yo recuerdo Que hace un tiempo atrás Habían unos actores Porque los actores También en su momento Ganaron muchas lucas Muchas lucas Pero claro Llegan a viejos Ya no aparecen En tantos teleseries Y se quedan sin plata Y le alegaban al estado Que ellos no tenían pensión Y ellos me dicen Pero bueno Trabajaste toda tu vida Y nunca cotizaste Y ahora venía a llorar Por una pensión del estado Como No sé Un poquito carraja Son muy carraja Oh no digo que todo Hay muchos actores Que se han preocupado Habían dicho Si es que iba a llegar Algún día viejo Entonces De toda la placa Porque ellos trabajan Con boletas Entonces de todo Hasta que saco de boletas Voy a guardar un poco Para mi vieje Es que la obligación También ahora De cotizar mediante Las boletas Es Relativamente nueva Si Entonces Pucha Pobre gente Pero Pero tampoco Nunca se pusieron las pilas Claro O sea Me refiero a ponerse las pilas Para Para preocuparse De que algún día Van a llegar a viejos Y también varios mitos Sobre la FP Que Que circulan por ahí Que por ejemplo Que si tú te morís La FP se queda con la plata Toma un vento Mentira Toda la plata Absolutamente toda Es plata heredable Y si tú no tienes descendencia Tienes ascendencia O equivalencia Por lo tanto Tu plata se va a repartir Entre tu hermano y tus padres Entonces Pero esa plata No es de la FP Nunca ha sido de la FP Oiga ¿Usted cree que prospere este proyecto? Porque la verdad Que si llega a prosperar Bueno Ojalá no pase Que Vaya a haber una expropiación O una nacionalización Pero si sale Epidemia De presidente Más que seguro Que va a pasar Eso Se lo encargo O sea Y por cuestiones de constitución También Mira Yo creo que Este proyecto no va a prosperar Pero no va a prosperar Por dos motivos Primero Lo presentó Alessandra Y la Pamela Giles Y la Pamela Giles No lo quiere nadie No la querían tanto No está tan bien en la encuesta La vieja Sí Pero es que empezó Le viene en la encuesta Y todos lo dieron en la espalda Aparte que también Como que se subió al poni sola Y se creyó diva A lo mejor Porque quedó debiendo el video Por eso no la quiero Claro No pues si el loco no salió ¿Ah? No salió Ella dijo que si salía Se iba a grabar teniendo sexo Entonces no Pero tendría que haberlo tirado igual Claro Por si acaso Descargue más en PabloMalte.com Podrían haberlo incluido En la nueva versión Que van a ser De las caras de la muerte Verdad Pero acá en este caso Yo creo que lamentablemente Digo lamentablemente Porque si nos van a expropiar Los fondos Prefiero retirarlo antes Pero no va a prosperar ¿Por qué? Porque aparte que Los van a presentar Esas dos personas Que no van a ser compatibles Van a Van a querer tener Esos fondos Para cuando lo expropien Entonces como El congreso en este momento Es mayoría izquierda Va a decir Podemos expropiar esa platita Nos vamos a quedar Con esa plata nosotros Topón para dentro nomás Pues no vamos No lo vamos A dar Porque si no Toda la gente Va a sacar su plata Si está claro ¿Y te crees que Si es que llega a pasar eso Llega a haber Alguna nacionalización Expropiación O un corralito Como el que hubo En Argentina Va a haber Un estallido social La gente va a estar Descontente Y va a salir a marchar No No porque no está Organizado por los sordos O dijo Espontáneo Claro Si fue espontáneo Y todo esto Y la gente buena ¿Todavía creen que De verdad fue espontáneo Lo que pasó El 18 de octubre? Ah El profece de todo Bueno Que se pusieron No sé Que espontáneamente Quimaron todas las estaciones De metro Uy que espontáneo Claro Uf Wow Oiga También Epidemia Dice que Alessandri Se está haciendo La campaña del terror Y que él no piensa Expropiar nada Ni Tampoco Nacionalizar Nada Según él Pregúntenle al Chicho Chicho decía lo mismo Pregúntenle al mismo Pregúntenle al mismo No sé Declaraciones de 2017 O antes Andan circulando Videos de las contradicciones Que él mismo daba Es que en teoría Él tiene que Acercarse al centro político Para no causar ese temor Y ya una vez electo Él puede hacer la hueca que quiera Entonces Es claro Él va a mentir Ahora en toda esta parte Porque O van a saltar el eufemismo Como decía la señora Nosotros nos vamos a expropiar Vamos a recuperar Lo que es nuestro Claro Mire le voy a dar unas afirmaciones Que dice Epidemia Ante el proyecto que quiere presentar O ya presentó No sé Alessandri Y dice Jadwe Le aconsejaría a cualquiera Que quiera instalar Una campaña del terror Como usa la extrema derecha Extrema derecha No existe aquel Chile La extrema derecha Ni siquiera existe la derecha Sobre todo Los que tienen antecedentes familiares De ser tan crudos Tan crueles Que leerán Todo lo que tienen Que leer antes de hacer Y emitir campañas del terror Que solo buscan sacar Ventajas políticas menores Cuando uno podrá Hacer con sus fondos Lo que quiera Pero no está obligado A mantenerlo en la FP Y podrá tomar la decisión Entre ponerlo en el fondo De contribución En este nuevo sistema de reparto Haciendo alusión Al programa que tiene él Ya Que estamos proponiendo En donde además Los fondos de la FP De hoy Sencillamente No se tocan Me huele a Chávez Bueno Lo primero que van a hacer Es tocar esa plata Porque es mucha esa plata Es mucha Entonces con esa plata Van a empezar a pagar Los favores políticos Y tal Y a lo mejor Mira Los primeros años Van a andar bien Porque va a haber plata Pero y que pasa Cuando esa plata se acabe De donde no saca plata Al supuesto Así empiezan Los gobiernos Narco Comunistas Claro Y después Teniendo mucha plata Imagínate Chile Un paraíso Un paraíso narco Que empiecen a pagar La droga a pasar por acá Y que los gobiernos Reciban plata De los narcos Y con eso Puedan financiar Sus programas De obras públicas De cuestiones así Bueno yo creo Yo creo que De cierta forma Ya está pasando El tema de la Araucanía Ya la gente Ya se está organizando Se está tomando En armas Por decirlo así Hay mucho narco También narco Protegido Y bueno Puede pasar Si sale Un En un eventual Gobierno De epidemia El otro día Lavín dijo Que habían tomas buenas Y tomas malas Por puta Lavín El Lavín es otro Que vive En su mundo Paralel Lavín Ay 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 ¿Le habrá hecho mal Tomar tanto yogur? Ah no Ese fue el pelado ñeco Ese fue el pelado ñeco Un yogurazo Un yogurazo Eso fue lo que le lanzó A la señora Un yogurazo Fue un tal pelado ñeco Tiene de todo Otro A mí me cae Y en el pelado ñeco A mí también Pero Pero Es buen actor Actorazo Es medio mañoso Sí Sí Pero Puta la que se mandó Fue cagazo Sí Fue un cagazo De proporciones Luis Ñeco Será formalizado El próximo martes 8 de marzo Por el presunto delito De lesiones menos graves En contexto de violencia Intrafamiliar Puta pelado ¿Qué te pasó pelado? Ay ay El La violencia intrafamiliar Habría sido ejercida En contra de su ex esposa De quien el actor chileno Se encuentra separado De hecho Luis Ñeco En caso de violencia intrafamiliar Dicen Según detalles En documentos judiciales Los hechos De violencia intrafamiliar Ocurrieron el día 2 de junio Ese día Ñeco fue a buscar Al hijo menor De edad Que tienen ambos Para luego llevarlo Al departamento de la mujer Ubicado en la comuna De Ñuñoa Sin embargo Ella demoró En llegar a la hora acordada Lo que provocó Que el actor Comenzara a llamarla Y enviarle mensajes Para manifestar su molestia ¿Viste? Si ella tenía la culpa Pues bueno No, está bien Hay que sacarle la chucha Al llegar al departamento Iniciaron una discusión En la cual Ñeco La tomó del cuello Y empujó hasta la cocina Su lugar donde debería estar Exacto Dejó Llevándola hasta la pared Donde golpeó la cabeza De la víctima Nunca debiste salir de aquí Hasta la formalización Del próximo martes Por el presunto delito De lesiones menos graves En contexto de violencia Introfamiliar Ese día La medida podría mantenerse O revocarse Según decide el tribunal Oye, malas pulgas Pegado Sí, muy máxima Viene saliendo Del bicharraco Que se había pegado Había estado En pausa En su programa Ahora realmente Lo desvincularon Del programa Ya lo desvincularon Sí, lo desvincularon Del costal en chileno Porque yo tenía entendido Que lo habían suspendido Pero En la campaña Del yogurazo De ese sí Que lo despidieron Lo desvincularon O sea En su contrato Quedó nulo Claro, lamentablemente Claro Eso es lo que pasa Cuando eres una figura pública Y te mandas un cagazo Como esto, claro Seguramente Eso estará estipulado Por contrato, ¿no? Es que los contratos Son por campañas Sí, pero la campaña Dirá, por ejemplo Si usted es figura pública Y se manda un cagazo Y El Juicio progresista De De la De la población Lo hace mierda Vamos a tener que echarlo Sin uno Yo creo que sí ¿Sí? Yo creo que sí Porque en este caso Claro, lo están desvinculando De una pega Y cuando te desvinculan De una pega Según la cláusula Que tengáis en el contrato Te tienen que indemnizar O no Claro Pero es que por lo general Cuando los actores ya graban Es campaña cerrada Entonces Bueno Debe haber alguna Alguna cláusula Que Habla sobre eso Pero Se nos fue el yogurazo Sí A mí me caía bien El pelado cuando hacía Luego Ahora no lo van a contratar más De ninguna película Va a pasar un tiempo Le va a pasar lo mismo Que a ¿Cómo se llama este actor? A Kevin Spacey Claro Este año vuelve ¿En serio? Sí, vuelve Vuelve en una película Así que están todos expectantes Obviamente Hay varias personas Que quieren Censurar la película Antes de que salga Porque solamente está Kevin Spacey Entonces Pero sí Va a generar tanto morbo Que yo creo que Va a ser un éxito La gente la va a ver Oh, qué buena Ya Le tenemos un nuevo papel Al pelado Ñego Que sea un golpeador De mujeres Y te aseguro Que con toda la furia Que le van a hacer La película va a ser Un tremendo éxito Podría ser Sí O Cuidador de Niño También podría ser Claro Así como el Chazenegra En la guardería Claro Pues sí Pero irritable Porque no llegan Los van a poder A buscarlo Claro Uy, te que le bajaron El pelado Le va a faltar La platita Por todo esto Que perdió Bueno, pero no robarte Plata en narco O sea, no en narco Sino que en prófugo En prófugo, sí Pero siempre andaba En el 3 y el 4 al final Oye, buena serie Prófugo Qué papel se manda Ahí, loco Qué papel se manda Bueno, usted tiene Un videito ahí en YouTube En el canal Donde habla de toda la serie Sí Si usted Redescubrió prófugo Por el tema de HBO GO Lo invito a que se pase Por Capital de los Simios Capital con K En YouTube Y va a encontrar Una crítica a la primera temporada Para la segunda temporada Todavía no la hago Porque estoy esperando Que me llegue Un artilugio Que encargué a China Y todavía no llega La tontera Para poder grabar Más decentemente ¿Viene el chino en bicicleta? Viene el chino en cleta Efectivamente A dejar la cuestión Claro Oiga, ¿y quién va a quedar Entonces desjurado En esa cuestión De programa Porque la Rosenthal se fue? Pero si nadie ve Esa cuestión Se le fue como el culo Bueno Oye, en verdad Es malo el programa O es terrible Fome No, si es terrible Malo Va que andamos con cosas Bueno, yo traté de ver Los primeros capítulos Pero sabe que Me dejó chato La Rosenthal Sí Yo le tenía buena A la Rosenthal O sea, era pasable Ya No me gusta su música Pero sí Ya, pasable Ya, tiene buen culo Artista Ya, va que andamos No lo quería decir Por lo que después Después me retan Claro Pero tiene buena raja La cosa es que No, la mina Es demasiado Demasiado Progre Es demasiado Quisquillosa Lloraba por todo Un ser de luz Claro A todos los encontraba Seres de luz Y la buena era muy fome Podía haber El buen más fome del mundo Podía haber El buen más desafinado del mundo Pero ella era encontrada Lo lindo Claro Y yo no entiendo Por qué Volvían a la calle Y barriga En todo caso Porque es de derecho Sí Por eso te digo La inconsecuencia De estos locos Llega a ser impresentable Y ella tuvo peleas Firmen con el pelado Ñeco Por eso Sí Ahora la de Cerviste Tenía razón El héroe un abusador De mujeres Claro Bueno Ojalá que le toque El bono Por el IFE Al pelado Para que se mantenga Mientras tanto Supongo que el pelado Ñeco Está inscrito En el registro social de hogares Supongo Sí Si no como tan güem Al boletear Claro Y si usted no está escuchando Y no está inscrito En el registro social de hogares Le dedicamos un Pero como tan güegón Sí Porque Aunque no nos guste reconocerlo Cuando el Estado Entrega platita Todo el mundo es feliz Sí Exactamente Se aprobó El IFE ampliado Se aprobó Sí ¿Qué diablo significa esto? Que Va a entregar un bono Durante junio Julio Agosto Y 50% En septiembre Que se va A ver en ese mes Si se paga el 50 o el 100 Dice Para el 100% De los inscritos En el registro social de hogares A excepción De quienes perciban Una renta Sobre 800.000 Per cápita O sea por cabeza En este caso Estamos calculando Que son Los que estén En el 90% Hacia arriba Ah o sea Son los menos Los que van a recibir Los que no van a recibir Si usted está Entre 80 y 90 Por ejemplo No tiene problema Va a recibir su IFE Per cápita Oiga entonces Van a ser Tres meses y medio Tres meses y medio Si Entonces Incríbase Si usted no se ha inscrito Incríbase Porque ya Va a perder un mes Va a perder junio Pero va a recibir julio Agosto y septiembre Incríbase No pierde nada Y todo porque el pueblo Tiene hambre Todo porque el pueblo Tiene hambre Y porque el Hambre de capitalismo Porque el Cyber Day Pero le fue la raja El primer día Fue el histórico Nunca se había vendido Tanto En un Cyber Day Y miraba Miraba a los comunistas Que estaban en implacitales Y decía Chile será la tumba Del neoliberalismo Y decía Que vergüenza Que vergüenza Oiga entonces ¿Cómo vamos a tener Plata para tomar En este septiembre? Claro Imagínate que El primer IFE O sea Si el hogar De una persona Son 177 lucas Por uno No es malo Por dos personas Es 287 Por tres personas Es 400 lucas Por cuatro personas Ah pero cortaron la cola Ahí pues profe Si porque antes Era en 300 De 300 subió a 400 Ah nada que ver Tendría que haber sido 177 por persona Así Es que Claro Como va aumentando El número familiar Mira llega hasta 10 personas O 10 o más El núcleo familiar Va a recibir 887 lucas Uuuu A que ponerse A tener Guau Guau Claro Como el bueno por hijo A la bachelet Que decían que era Claro Entonces Van ¿Cómo se llama esta cuestión? Van a recibir Platita Entonces Bueno a mucha gente Le viene bien Esa platita Porque A mucha gente Está cesante Creo que el desempleo Ronda el 10% Un poco más Yo creo que más Los índices Los índices De pobreza También se han Disparado Un poco Sí Pero también Hay mucha gente Que esa plata Obviamente O la va a ahorrar O la va a destinar Para otras cosas Como le digo El cyber day Fue furor Mira Por último Hagan lo que quieran Con la plata Si quieren Váyanse de puta Vayan a comer Comía china Háganse un asado Porque después No van a recordar Lo que era comer carne Bueno En todo caso Les va a pasar Igual que el gente Vamos a comer Puro chancho chino Y polenta Y polenta Con gorgojo Exacto Entonces Aprovechen ahora De darse los gustos De comer pasteles De no sé Pegarse a sus últimas vacaciones Que van a tener en su vida A lo mejor Ajá Porque Después con el Con el compañero Ejado Cuando asuman enero Vamos Vamos a ser buenos Vamos a ser buenos En marzo Se llama hasta marzo Para disfrutar Ah en marzo Mira justo En marzo Asumiendo un marcito Van a ser La última vacaciones De nuestras vidas En serio Y ojalá Pídele al municipio Que instale estos contenedores Grandes de basura Cerca de ustedes Para que les sea más fácil De poder recoger comida Usted es diabólico Mire que yo por acá Tengo un contenedor cerca Déjale Estáis salvados Colócale Mío Míalo Voy a hacer graffiti Le voy a poner mi cara Porque de verdad Pero bien Nos viene bien esta platita Bueno a los que lo van a recibir Yo no sé Yo estoy inscrito Pero la verdad es que no sé Si me va a tocar Lo más probable es que sí Así que Entonces Voy a hacer mierda Comprando juegos Déjale Aprovecha Antes de que Caguemos todos Es el capitalismo Que me gusta Cuando te mantiene El Estado Claro Porque de verdad Después se nos viene La inflación Porque Ah Lo otro Que es lo que dicen Estos comunistas Que es la solución Para todos los problemas Imprimir más billetes Eh Gastemos tinta En la impresora Y así se evalúa El peso como en Argentina Exacto Tenéis que pensar Que en Argentina Hace menos de 20 años Un peso valía un dólar Ahora vale menos de 0,0 ¿Sí? Sí O algo así En el día está viendo La comparación que hizo El dólarcito Y queda así Para la caga Así como Bueno Argentina Plata Argentina No vale nada No lo entenderías No lo entenderías Exactamente Y sale ese meme De Menem fumando Así como si fuera el Jokers Uy que me cagué la risa Está muy bueno ese meme Oh está genial Sí Yo le dije Oh está espectacular Así como Argentina No lo entenderías Exacto Oye profe Vamos a una pausita Y en la vuelta Vamos a tener La canción del recuerdo Es una canción Bastante Bastante Esa Así que no se vayan De Capital de los Simios La Capital De los Simios Don Stitchon Don Stitchon Don Profe Como que me dieron ganas De cambiar mi vida Como que me dieron ganas De dejar de ser profe Porque me aburrí de ganar plata Y quiero cambiarme A una institución De prestigio ¿Qué me puede recomendar usted? Yo te puedo dar un consejo Aplapla písame Aplapla písame Aplapla písame Cámbiate a instituto Aplapla písame Déjale ¿Qué instituto? ¿Qué carreras puede tener Este instituto? ¿Qué carreras? Mire Le doy un ejemplo De las carreras Que usted puede estudiar Periodismo periodístico Auxiliar de contador Asistente y asistente social Medicina y ferretería También En parte Para instalar los clavos En la Exactamente En la prótesis Oiga profe Que recuerdo Con el instituto Aplapla De el mítico Programa de Plan Z Pero que estaba ubicado En el barrio estratégico El barrio estratégico Exactamente El nuevo barrio universitario En Mapocho con Matucana Nuevo barrio universitario Exactamente Oye Que fue muy bueno Aplapla Esa burla Que le hizo a todos los A todos los centros De formación técnica Que estaban en ese momento Sí pues Estamos hablando también Del instituto Aplapla En especial Porque nosotros ya En unos programas anteriores Habíamos hablado Del instituto Simón Bolívar Claro Y Bueno El instituto Aplapla De Plan Z Venía a ser una parodia Una gran parodia De todos estos institutos Que tenían estos tipos De comerciales De los jóvenes Carreteando Los jóvenes De vuelta de vacaciones Queriendo cambiar Su vida Académica Claro Y hubo gente Que se le echó el tajo Más Sí Simón Bolívar Le echó el tajo Porque chau Ya le tocamos Simón Bolívar Claro Pero este también Iba para el CITEC Iba para el TESA IZEL Porque también IZEL Tenía una canción icónica Pero Sí El IP Chile Los Leones Claro Todos estos institutos Que estaban en la red Conifos Sí que eran Algunos bastante chayas Pero no se enojen No se enojen No hay nada Como el Aplaplac Nada como el Aplaplac Oiga Le cuento un poquito De la historia De Aplaplac Dale Dice En algún bar De mala fama Lidia Magariaga Sobrina de la ex ministra De justicia Mónica Magariaga Por entonces Jefa del taller literario Carpe Bien Y Dama de Café Tiene una visión Estando bajo los efectos Del alcohol Y opitoides Esta visión Le muestra Que debía Colaborar Con el futuro De miles de jóvenes Con poco mate Ella se acerca A su amigo de confianza El coronel Samuel Mont Doctor en ferretería Y licenciado en medicina De segunda mano Y le confía A esta gran Revolución Pseudo divina Así Dos amigos Forman una sociedad Que planificaría Las bases Para los inicios De un futuro Instituto De educación Sin fines de lucro Ah Es importante Si pues Tras buscar por Pach Chiqueros Y sitios Aereazos En Santiago Deciden instalarse En el nuevo barrio Moderno Y universitario En Mapocho Con Matucana En esta esquina Lograron adquirir Casi todas las salas Y habitaciones En una antiquísima Industria textil Habla Plag Contó con un moderno Sistema de aprendizaje Para sus alumnos En el que Por ejemplo Aprendían a pronunciar El número 8 No sé si te acuerdas profe ¿Verdad? Un capítulo Que estaban con el 8 Si La profesora decía 8 Y el alumno decía 8 8 La comunicación Entre alumnos Y docentes Era íntegra E implicaba Un gran nivel Intelectual Por ejemplo Un profesor Invita a un alumno A tomar una alumna A tomar una piscona Si Profe Usted no trabaja En el Aplaflac Parece que si Porque estoy leyendo Y parece que Es una biografía Aplaflac También tuvo el orgullo De poseer una gran biblioteca Con tres libros Efectivamente El verde El rojo Y el azul chico Y todos pedían el azul chico Porque era el más chico El más chico A cabo de dos meses Aplaflac Recibió Sus primeros alumnos Quienes estaban esperanzados Con el gran prestigio Y exigencia De este instituto Ocho meses después Tuvo su primera generación De egresados Los cuales consiguieron Trabajo prontamente En diversas actividades Como animación De quermeses Y ayudantías Para estacionar Me acuerdo El solito El dos Par de patos Veintidós Oye El probador De micrófono Que bueno Porque La maestría Era Animador de quermesco Claro Claro Ese era como El posgrado El posgrado Animador de quermes Y bingo Claro Dice A pesar del gran éxito Instituto Aplaflac Debió cerrar sus aulas Definitivamente En noviembre del 99 Debido a un súbito boom De varias universidades De calidad Similar a Aplaflac Pero Por el solo hecho De llamarse universidades Lograron desplazar Del mercado A los institutos A esto Debe arreglarse La presencia Del instituto Melbourne Que en sociedad Con radio rock and pop Captó varios alumnos Potenciales Para Aplaflac De vera Instituto Melbourne Para gente especial ¿Verdad? Si El instituto Melbourne Si El portal de web Este último hecho No estuvo exento De polémica Ya que Aplaflac Previamente Tuvo una alianza Estratégica Con la mencionada radio Oiga pero Obviamente Esta historia Tómenla El contexto De que es falso No estuvo exento Como solo Claro Son dignos Estudiantes De los black No estuvo No ofenderte Tampoco Claro Aplaflac Písame Oiga Y mire Las personalidades Que tenía La Aplaflac Lidia Lidia Madariaga Rectora Ex jefa Del taller literario Carpe Bien Y dama de café Visionaria Y creadora De la Aplaflac ¿Ya? Coronel Manuel Mont Decano de ferretería Y medicina Socio de la señora Madariaga Una especie de Coronel Sanders Triollo Y cualquier fulano Con enseñanza básica Cursada Y quien quiera ganarse Unos pesos Repitiendo sandeses Las carreras Que Digo Como el profesor Que invitaba a la cara A estudiar piscola Las carreras Que impartía El instituto Aplaflac Entonces Eran Periodismo Periodístico Auxiliar de contador Asistente de asistente social Vulcanización de camiones Robador de micrófonos Gastronomía Mención de panto estado y hielo Sapo de micro Eso era bueno Obre que no se pega Con el de Santiago Si Asistente de diputado Catador de chicles Técnico en ocioecología Mención Boca ancha Óptico de ojete Prevención de sexo Penología Asistente convención en Boris Descapacitador Planificación para comprar De la feria Colabor de bepa De zapallo Y así ¿Qué? Colabor de bepa De zapallo Oye Una amplia gama Poseía este instituto Este instituto profesional Excel Nivel Sumar Restart También Ah Chuta Eso era importante Sí pues Me acuerdo que tenían una mesa Pimpón Oiga En la mesa Pimpón Eso ya como en el final Del video Ya como el estudiante Este que había recorrido Las instalaciones Decía Ya yo quiero Mi camiseta Y ahí se veía Y ahí se veía el nuevo estudiante Con su nueva camiseta En el del instituto Y ahí empezaba el himno Que estamos escuchando Bueno Todo esto Obviamente Una gran parodia A los comerciales Grandilocuentes Que habían Como el de Isel El mismo de Simón Bolívar Estamos hablando De esto que fue El año 97 98 Había un boom De estos institutos Profesionales Porque la mayoría De la gente No entraba a las universidades Ni siquiera tradicionales Las privadas Eran muy caras No existía el CAE Entonces Mucha gente Quedaba Quedaba votada O no le quedaba otra Que entrara a un instituto De formación técnica De dudosa reputación Alguno Pero para conseguir Algún trabajo técnico Y salir adelante Claro Y gracias a esto Es que La parodia que surge De Aplaplak Es increíble Que es lo más importante Que Aplaplak Fue tan icónico Dentro de Planceta Que los mismos creadores Lograron crear Una productora Los creadores de Planceta Crearon una productora Llamada Aplaplak Que es la productora Del gran programa 31 minutos Exactamente De hecho existe Una página Que se llama aplaplak.cl En la cual Ustedes pueden encontrar Que es la página De la productora Pueden encontrar Los capítulos de Planceta Los primeros capítulos Enteritos No solamente Los sketch Que uno puede encontrar En Youtube Aquí está el programa Completo ¿Cuál es la gracia? Que hay transiciones Que se pierden en Youtube Si Hay muchas transiciones Que se pierden Y esas son Son buenas Son buenas Hay algunas cosas Muy idiotas también Pero por lo general Es bastante potente Si profe Oiga Que gran programa El Planceta Bueno Y que gran parodia Esta La Planceta Terminó siendo Como dice Una productora De televisión Ahora Renombre Por decirlo así Que hace el programa 31 minutos Bueno Yo creo que también Tiene otros productos Dentro de la gama Como productora Ahora Si 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 Esa fue la visión De Peirano Y Álvaro Vida Después de que se fueron Del canal Rock and Pop Cuando cerró Claro Imagínate La visión que tuvieron Estos locos Yo creo que Fueron unos adelantados Para su época Porque de verdad De verdad Todo lo que ellos Hicieron Con Planceta Que fueron Que fueron apenas Dos temporadas Pero que fueron geniales Junto con Gato por Libre También Que era como La otra parte Del año Aparte que era un humor Muy inteligente Muy a los Monty Python Un humor Que a veces Rosada Con el humor inglés De los zurdos Era un humor También muy cruel A veces O sea Edo Caroy Pasó Edo Caroy Y digo Esto es lo que me están dando clase No Le dan tiro y cancha Como decían Cancha tirilao Cancha tirilao Y unos visionarios De lo que está ocurriendo ahora Basta con que vean Algunos de esos programas Para que Vean Lo Actual Que es No ha envejecido Mal Para nada Profes Todas las cosas Que hicieron Hace Cuánto Ya Veinte años La verdad Es que están Súper actualizadas Al día de hoy Yo les recomiendo Ver un video De Planceta Que se llama Mal nacido En donde Se puede apreciar Digamos Lo que se está viviendo hoy Con todas las Identidades de género Y con todos estos cambios Que se están haciendo En cuanto a sexualidad Y la verdad Es que Es como Aparte de gracioso Es también como Impresionante La visión Que podían tener Estos tipos Al hacer este tipo De sketch Porque era como Demasiado Rupturista Obviamente Para el tiempo Y también Como Predictivo De lo que Está pasando Sobre todo En estos tiempos Si Yo me acuerdo Nosotros éramos Jóvenes Cabros chicos En esa época Y era como Oh Lo que se le ha emplacido Era como Oh Aparte Gano la risa Pero a los viejos No le costaba Le costaban fome Es que los viejos No lo entendían Lamentablemente Porque Era demasiado satirico Y obviamente Era justo Para la época Que se estaba viviendo En ese momento Años 90 Claro Esa cuestión La traía en el 2010 Y la rompe Si La rompe en el 2010 Como le pasó Con 31 minutos 32 minutos Mucho del humor Que hay en 31 minutos Es parte del humor Que había en plan Z Pero obviamente Pensado para niños O sea Como que Le bajaron un poco El sarcasmo Usted sabe profe Que 31 minutos No fue inicialmente Pensado para niños De hecho Los primeros capítulos No se vieron En un horario Para niños Y si usted ve En las primeras temporadas De 31 minutos El humor No era tan para niños Si Era muy suave Con respecto a plan Z Pero no era un humor También Así como para Para niños Después fue mutando Porque El programa Fue ganando adeptos Digamos Dentro de la categoría infantil Yo tenía entendido Que era más al revés Que había partido Como un programa infantil Y que empezó a agarrar Adeptos en los cabros Los cabros más grandes No Partió como un programa Entre infantil Y adulto Pero no digamos Adultos Con un sentido De plan Z Si tenía mucha ironía Mucho sarcasmo Que a lo mejor El niño no lo iba a entender Y por eso empezó A gustar mucho A los adultos Ah eso si Pero Pero como también Había el títere Y había canciones También le gustaban Mucho a los niños Entonces Por eso Empezaron a A tener tanta fama Tan rápido Porque la primera temporada De 30 minutos Fue un boom Si De hecho vendieron En ese tiempo Todavía se vendía el CD No existía el MP3 Como tal O sea existía Pero era muy escaso El internet también Pirano comienza Que se mandaron Un gran cagazo Cuando firman El contrato con TVN Ellos les ceden los derechos Entonces también ceden los derechos De las canciones Entonces TVN saca el disco De 31 minutos Y TVN ganó mucha plata con eso Y ellos no vieron ni uno Ahí no se vieron ver No Entonces para el segundo Para la segunda temporada Ellos negociaron aparte el disco Ah claro Entonces ahí con eso Ya empezaron a ganar plata Pero en la primera temporada Fue tomo un pa' dentro No más Si No pero muy bueno El programa Planceta Podríamos tocarlo más a fondo En otro capítulo Pero esta parodia De Apla Plag Espectacular Espectacular Y la canción Profe Si por eso Había que recordar Esta canción Había que recordar Esta canción Que recuerdo De esos tiempos En el año 97 28 Oiga profe Antes de cambiar de tema Les voy a dar La última trivia De Apla Plag Como tal Y dice Pedro Peirano Y Álvaro Díaz Compraron los derechos De nombre del Ex-Institutors Para fundar su propia Microempresa audiovisual Apla Plag Producciones La cual es propietaria Del exitoso Noticiero Infantil 31 Minutos Se presume que Los dos ex-alumnos Egresados De Apla Plag Formarían el dúo De animales De peluches amateurs Conocido como Doobie y Du Quien se dedica Al secuestro de menores A cambio de poco dinero Y metros cuadrados De Pilsner Además de animar Show infantiles De poca monta Uno de ellos Se conoce con el nombre De Tomás Eduardo Villablanca Alias El Vaca El Guata Y sus derivados El Instituto Apla Plag Se jacta también De haber tenido Entre sus alumnos Al sobresaliente Escritor y poeta Agustín Arenas Cardoso ¿Usted sabe quién es o no? En mi casa Hay arbustos Y yo digo Que tú eres bello Y a mí me gusta El Ingrid Busto El famoso Supertardo Pero dice que no existen Pruebas que lo demuestren Claro Y mira Du Bido tenemos que tocarlo En otra oportunidad Sí Porque también amerita Una canción del recuerdo Du Bido Sí Bueno aquí la canción Del recuerdo Es esa que es de cachuleo No es oficial O original De Apla Plag Ni de Plan Z Ah verdad Y como el caezón Es complicado Con los derechos Ahí vamos a ver Si tiene derecho Oye y quien tiene Todo el derecho De estar en este programa Es Rolandino Y PTV Porque tiene la nueva forma De ver Excelente Más de 8000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos y más Contenido de OV Más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Y soliciten su demostración Gratis de 3 horas Y si mencionan La capital de los simios Tendrán un descuento Al contratar el servicio Para más información O consultas Comuníquense directamente Al Whatsapp De Rolandino El más 569 78 69 08 12 Más 569 78 69 08 12 Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Excelente Excelente Tengo medio seco El huerguero Profe Si Va a tener que aplicarle Algo ahí Para anestesiarlo Si Un jugo de cebada Ese me gustó Oiga profe ¿Nos trae algo esta semana? Si Para esta semana Les traigo Primero La primera temporada Porque se acaba de estrenar La segunda Pero les voy a hablar De como las dos Al mismo tiempo Es de una serie Original de Netflix Que la verdad Es bastante buena Es una serie Es una serie de Sorry Perdón De animación Pero es una animación Bastante extraña Es una antología ¿Qué significa esto? Es una recopilación De diferente obra Se llama Love, Death and Robots Y que su primera temporada Fue del año 2019 Y que su segunda temporada Se acaba de estrenar Hace unos pocos días El 14 de mayo Del 2021 Así es que Son cortometrajes Bastante Entre Entre 4 Y 15 minutos O sea Son bien cortitos Muy entretenidos Muy entretenidos Es para mayores de 18 años Eso sí Porque viene En algunos casos Con violencia explícita Algunas escenas de sexo Y cosas bastante fuertes Para niños No es para niños Esto Esto es para adultos La primera temporada Contiene 18 capítulos Algunos Algunos sí Guatan un poco Pero la gran mayoría Son buenos Son muy buenos Hay historias bien profundas Hay historias cómicas Hay de todo Como es una antología Son distintos cuentos Que no están Integrados unos con otros Son historias únicas Entonces por ejemplo Si tú ves el capítulo 7 No tiene nada que ver Con el 10 Ahí no habría problema En verlo en forma desordenada ¿Cuál es la gracia? Que cada uno viene Con una animación distinta Existe animación de stop motion Animación en 3D CGI Animación clásica De dibujo Pero Todos tienen que tener Algo en común Que tienen que ser Cuentos de amor Cuentos de muerte O cuentos de robots O todo junto Le fue también A este compilado Que acaban de sacar La segunda temporada Y en esta segunda temporada Son apenas 8 capítulos Entonces hace como cortita Y son capítulos De los 8 Que vi Solamente hay uno Que yo dije Meh Así como meh Ya El resto son buenos Ya hay dos que son sublimes Para mí Me gusta mucho Por ejemplo Un capítulo que se llama Respuesta evolutiva Que trata de un mundo Con una animación 3D Ultra realista En el cual La gente es inmortal Y persiguen A la gente que tiene bebés Está pensado Como en un futuro En un futuro Un poco más lejano Claro Donde la gente Ya encuentra La inmortalidad Y por lo tanto No pueden existir bebés Porque significa Aumentar la población Y no se puede aumentar La población Porque la gente Ya es inmortal Entonces No hay necesidad De tener bebés Es bastante Bastante potente Y el otro Es el gigante ahogado Donde un día Como cual ballena Vara un gigante En la playa Muerto Pero un gigante así Un gigante de proporciones Enormes De más de 80 a 90 metros Es como si varara una ballena Y Es bastante Bastante potente Porque te hace cuestionar También Qué es lo que es ser humano Es muy entretenido Hay una historia Que la encontré genial Que se llama Por toda la casa En el cual te cuentan Quién es realmente El viejito pascuero Es bastante tédrico Historia cortita esa Pero también Bastante Bastante buena Como les digo Son apenas 8 capítulos Te deja Pero con ganas De ver más La gracia Es que viene Una tercera temporada Pero la van a tirar Recién el próximo año Y esperemos que venga Con más capítulos Porque como los capítulos Son cortos Ideal como para hacer Una maratón De una Ni siquiera maratón Porque si sumáis Los capítulos Te va a quedar Como una película De dos horas Si veis todos los capítulos De la primera temporada Por ejemplo Ah ya Entonces no es una cosa Que tú digas Oh que largo No Es ideal por ejemplo Para verla con los amigos O para verla con la pareja El fin de semana Así con unos traguitos Porque como son cuentos cortos Y no están conectados Podéis ponerle pausa Y no te vas a perder de mucho Oye ¿Dónde podemos encontrar esta serie? Esta serie es original de Netflix Pero también Obviamente se encuentra En Rolandino y PTV Donde están La primera y segunda temporada completa Excelente Así que usted no va a tener Ningún inconveniente Para poder revisar esta serie Y usted de una station ¿Qué nos trae para esta semana? Oye profe Yo también esta semana Voy a continuar Con el tema del E3 ¿Ya? ¿Ya? Porque ya Como hablábamos La próxima semana Este mes Nos viene esta feria Que estuvo ausente El año pasado Por el tema De la pandemia Pero bueno Este año igual Se va a seguir De forma digital Completamente Pero ya hay Fecha para todas Las presentaciones O las conferencias Que se van a hacer Desde el 9 de junio Hasta el día 15 De junio Ah buena Entonces tenemos La presentación Del nuevo juego Battlefield El día miércoles 9 de junio Por ejemplo Tenemos el día 10 de junio El Summer Game Fest Que es como una Mini feria Dentro de esta feria De videojuegos Que se hace Ahí se van a presentar También Como 30 juegos Se va a dar Por ejemplo También Un mini concierto Que es La música de Sonic ¿Ya? Con la Sonic Symphony Y van a estar Invitados Jeff Goldrum Van a estar Invitados Giancarlo Espósito ¿Usted conoce Giancarlo Espósito? El El de los pollos hermanos Exactamente Y de anfitrión Va a estar Geoff Caitley Que fue Bueno Que es el presentador Oficial De los Games Awards Ah buenísimo Ya Que estuvimos el año pasado Nosotros ahí viendo Ese es el Summer Fest Game Fest El viernes 11 de junio Va a estar Noche Prime Time Gaming Que esto es una No digamos desarrolladora Sino que Es una Propietaria de varios juegos Entre ellos Por ejemplo Dead Island ¿Ya? Homefront O Sine Road ¿Ya? La persona a lo mejor Que cacha más de juegos Sabe de lo que estoy hablando El sábado 12 de junio Va a tener Su Conferencia Ubisoft Devolver Digital Gearbox Entre otras Y el domingo 13 de junio Va a estar Xbox Con Bethesda ¿Ya? Bethesda Es La El estudio Que adquirió Microsoft Que tiene juegos Famosos como The Fallout Por ejemplo Ah ya Skating Y entre otros ¿Ya? También va a estar Ese día Square Enix Va a haber una Presentación también De los juegos de PC Y también va a estar Warner Brothers ¿Ya? Y el día 14 de junio Va a estar Capcom Haciendo su conferencia Y el día 15 Va a estar Nintendo Y Bandai Namco ¿Ya? Así que se vienen Presentaciones bastante Interesantes Desde el día 9 Hasta el día 15 de junio Las horas están por confirmar Muchas de ellas Pero por ejemplo El día domingo 15 de junio Es alrededor De las 9 De la noche La conferencia De Microsoft Ah ya Ok ¿Ya? Así que para que estén Atentos Porque la conferencia De Microsoft También dicen Que trae muchas Pero muchas Novedades Porque se rumorea Que Microsoft Adquirió un estudio Nuevo Y al adquirir Un estudio Nuevo También obviamente Son juegos Nuevos Que van a venir Para las consolas Ya de actual Generación ¿Hay alguna página Tiene que transmitir esto? Sí pues En la página oficial De E3 También va a estar mucho Transmitiéndose por YouTube ¿Ya? Por páginas especializadas También de videojuego Y nosotros también Ahí vamos a estar En algunos Transmitiendo Por Twitch Y por YouTube Eso me gustó Y eso Y estamos llegando Al final De esta entrega Lástima Que terminó Pero volveremos La próxima semana Un poquito más recargado Con más diversiones Exactamente Con más diversiones Así que Lo de siempre muchachos Muchas gracias A todos los que nos escuchan A todos los que nos apoyan Pásense por nuestro canal De YouTube Para que nos den Su apoyo ahí Sí Sí pues Y Nos escuchamos La próxima semana ¿Usted tiene algo que decir? Eh Chau Tan expresivo Como siempre Un abrazo a todos Cuídense mucho Y como siempre Chau 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 La capital De los simios Chau 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 Chau